¿Ya joder? Un distrito de되 Buttigrir y otro cofre Segundo cofre, D amongst reso con la vida Seguro Segundo cofre, de distrito Pásitos chillos들arios Decim chase Positivo de Start Gosto Buena elección Ya, este es el último cofre de distrito de ahí viene puerta secreta que no está en la bumbia y de todo esto no está en la bumbia ahí estaría un joven la primera parte lista y no se van a quedar ustedes así que vamos a ver ya joven puerta secreta aquí hay una un error no sé si a alguien más le ha pasado y de repente viene un zombie corriendo y ataca a todos los demás y de repente la gente está en la bumbia estásус axe y de repente la gente está gestionando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!